Desde que se anunció el aislamiento preventivo en todo el territorio nacional para prevenir la expansión del COVID-19, algunos municipios han manifestado el incremento de los precios de productos necesarios para la canasta familiar. La Jagua de Ibirico no es la excepción, pues son muchas las quejas de la comunidad, lo que ha movido al gobierno municipal a tomar medidas como sanciones o decomisos para quienes se aprovechan de la situación. Es una queja o un diagnóstico que levantamos en todos estos establecimientos de comercio y para la cual yo como secretario de gobierno pues sí acudo hasta estos medios para que por intermedio de ustedes también nos colaboren y llevemos esta queja a nivel nacional porque estamos encontrando unos abusos de parte de los comerciantes del interior que abastecen a nuestros comerciantes de nuestro municipio y obviamente pues el más afectado es el consumidor primario. Los dueños de abastecimientos manifiestan que se ha aumentado el precio de algunos productos, pero no todos y esto es debido a que los proveedores por diferentes circunstancias traen la mercancía más costosa. Los diferentes transportadores que lo traen porque no son los mismos proveedores consiste también en que de pronto hay un proveedor que tiene su transporte propio y ese puede traerlos un poco más económicos, hay otros que pagan el transporte y ahora pues con la situación que hay, entonces algunos aprovechan, otros la dificultad para transportarlo, entonces sube, se incrementa el tema del transporte y eso pues desde luego se incrementa también el tema del producto, pero no todos los productos están exagerados en costos. La mercancía en el momento se está vendiendo más cara porque es que estamos recibiendo más caros, nos están trayendo los artículos más caros. El cebollín se estaba comprando a 50 mil, ahora se está comprando a 90 mil, la papa se estaba comprando a 40 mil, ahora se está comprando a 80 mil, entonces por eso tenemos que subir más los artículos. Sin embargo, la comunidad se encuentra preocupada por estos incrementos, pues son muchas las personas que con el trabajo diario sostienen a sus familias y debido al aislamiento no cuentan con los recursos necesarios para proveer sus necesidades básicas. Por tal razón piden a la administración municipal una pronta solución a esta problemática.